Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció la ampliación hasta octubre próximo del decreto para facilitar la repatriación de capitales durante la celebración de los 70 años del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El expresidente peruano Ollanta Humala ingresó a la cárcel de Barbadillo mientras que su esposa Nadine Heredia fue recluida en el anexo de mujeres de Santa Mónica donde cumpliría prisión preventiva por 18 meses, informaron fuentes oficiales. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que el país no está muy lejos de su nivel más alto de inflación para luego iniciar una tendencia descendente. El mes pasado fue el cuarto más caluroso de todos los meses de junio en los últimos 137 años de acuerdo a los registros modernos, con 0.69 grados centígrados por encima de la temperatura media más caliente del periodo 1951-1980. La gimnasta olímpica estadounidense Simone Biles tendrá un evento con su nombre a partir del próximo año con la misión de promocionar este deporte en su país y con la asistencia de jóvenes talentos. El cantante, compositor y músico panameño Rubén Blades anunció que este año se despide de los conciertos de salsa, pero se mantendrá en la música y sus demás proyectos artísticos y personales como la política en su país. El Museo Metropolitano de Nueva York anunció una exposición dedicada a Cristóbal de Villalpando, considerado como el pintor más importante del México virreinal y uno de los artistas más innovadores del mundo hispánico. Notimex. Comunicación global.